En tanto esté solo, seguiré siendo solo, yo solo. En tanto esté entre conocidos, seguiré siendo un conocido. Pero mientras me encuentre entre desconocidos, en cuanto salgo a la calle, un peatón sale a la calle. En cuanto me subo a un tranvía, un pasajero sube al tranvía. En cuanto entro en una joyería, entra un señor en la joyería. En cuanto empujo un carro de la compra por el autoservicio, un cliente lleva el carro de la compra por el autoservicio. En cuanto entro en unos grandes almacenes, entra un comprador en los grandes almacenes. Después paso junto a los niños. Y los niños ven a un adulto que pasa junto a ellos. A continuación entro en una zona prohibida. Y los vigilantes ven a una persona no autorizada que está entrando en una zona prohibida. Después veo en la zona prohibida a los niños que echan a correr y me convierto en un vigilante del que los niños huyen corriendo porque no les está permitido el paso en la zona. Después me siento en la antesala como aspirante a una plaza. Después escribo mi nombre en el reverso de un sobre como remitente. Después relleno el vale de descuento como uno al que le sonríe la suerte. Después, tan pronto como me preguntan por la calle Svarsenbach, me convierto en un conocedor del lugar. Tan pronto como después veo lo increíble, me convierto en testigo. Tan pronto como después entro en una iglesia, me convierto en un laico. Tan pronto como después me detengo frente a un accidente, me convierto en un curioso. Tan pronto como después no sé dónde está Svarsenbach, me convierto de nuevo en alguien que no conoce la calle Svarsenbach. En cuanto me tomo mi comida ya puedo decir nosotros los consumidores. En cuanto me roban algo ya puedo decir nosotros los propietarios. En cuanto publico una esquela de defunción ya puedo decir nosotros los de luto. En cuanto contemplo el universo ya puedo decir nosotros los humanos. Leo la novela en las revistas y me convierto en uno entre millones. No cumplo mis obligaciones con las autoridades y ya soy un ciudadano. No huyo durante el tumulto y ya soy un rebelde. Levanto la vista de la novela y contemplo a la belleza sentada frente a mí y nos convertimos en dos entre millones. Después alguien no se baja del tren en marcha. Alguien un viajero. Después alguien habla sin acento. Alguien un autóctono. Después alguien tiene un vecino de enfrente y se convierte en el vecino de enfrente. Después alguien deja de jugar sólo consigo mismo y se convierte en un contrincante. Después alguien en un barracón se convierte en jefe de barracón. Después alguien sale a rastras entre los arbustos de un parque y se convierte en un individuo sospechoso. Después alguien de quien se está hablando se convierte en objeto de la conversación. Después alguien en una foto es reconocido y se convierte en equis. Después alguien pasea por el campo. ¿Quién? Un excursionista. Cuando después de pronto un coche frena frente a mí, soy un obstáculo. Después en la oscuridad una silueta me reconoce y me convierto en una silueta en la oscuridad. Cuando después me observan con unos prismáticos, soy un objeto. Después alguien tropieza conmigo y me convierto en un cuerpo. Cuando después me pisan, soy un objeto blando. Después me envuelven con algo y me convierto en el contenido. Después se descubre que ha pasado un hombre descalzo por la vereda y que el autor del disparo ha tenido que ser diestro y que alguien con el grupo sanguíneo tipo cero ha estado aquí tumbado y que yo, a juzgar por lo miserable de mi aspecto, debo de ser un extranjero. En cuanto me llaman, el llamado no hace caso a la llamada. En cuanto estoy suficientemente lejos del observador, el objeto es tan sólo un punto. En cuanto después como observador llamo a alguien, soy un buen susto para el llamado. Después finalmente me encuentro con un conocido y dos desconocidos se encuentran. Después finalmente me dejan solo y alguien se queda rezagado. Después finalmente estoy solo y alguien está a solas consigo mismo. Después finalmente me siento junto a alguien en la hierba y soy, al fin, otro. Gracias. Gracias. Gracias.